A lo mismo que sigan criticando, porque palabra nunca ha rompido hueso El que quiera murmurarme es que murmure, todo el que quiera que siga con su envidia Yo me gobierno y lo digo a boca llena, que aunque me muera no dejo la bebida Yo me gobierno y lo digo a boca llena, que aunque me muera no dejo la bebida Que sigan criticando, que yo sigo gozando Que sigan con la envidia, que yo gozo mi vida Que sigan criticando, que yo sigo gozando Que sigan con la envidia